Hola, queridos oyentes, me alegra estar de nuevo con ustedes. En el programa es firme en la verdad y es un placer compartir este tiempo corto pero de calidad. Como lo prometido es deuda, dejamos la entrevista con María Victoria Troncoso en la primera parte y hoy vamos a reanudar con ella, pero quiero un poco recordar para los que no estuvieron en el otro programa quién es ella, presentarla muy por encima para no perder tiempo. Ella es licenciada en Derecho y Diplomática en Pedagogía Terapéutica. Trabaja en el campo de la deficiencia mental desde 1966 y en el campo del síndrome de Down desde 1976. Y es hace muchos años presidente de la fundación Síndrome de Down en Cantabria y fundadora. Y bueno, muchas más cosas. Tiene un currículum muy extenso que lo vimos el otro día y no queremos reincidir porque no queremos perder tiempo de estar con ella. En el programa anterior estuvimos recibiendo su testimonio y recorriendo parte de su vida, los estudios, su juventud, matrimonio, sus primeras experiencias como esposa y madre, madre de tres hijos y algunos que perdió y la mayor de ellas tenía discapacidad intelectual. Pudimos escuchar cómo afrontó los acontecimientos que le fueron sucediendo en la vida y junto con su marido a lo largo de esos años. Y se nos agotó el tiempo porque fue muy interesante. Y nos dejó con la mira en los labios porque nos interesa muchísimo que nos siga contando cómo aconteció el último nacimiento del hijo en su familia, de su cuarto hijo. Entonces, buenas tardes María Victoria. Buenas tardes Mariana. Nos alegramos mucho de tenerte otra vez con nosotros. Bueno, estoy encantada, lo cual se queda un poco de apuro estar hablando tanto de mis cosas personales y familiares. Pero no porque es muy importante y especialmente hoy día porque lo primero, este niño que vas a tener, que es lo que yo quiero que nos narres ahora, queríamos también profundizar por el problema que hay en día, queríamos pasar un poco los problemas que hay y la facilidad que hay con el aborto y cómo se plantean hoy día hasta en la sanidad pública el incitarte a que estos niños no pueden nacer. Entonces yo quiero que tú nos des tu perspectiva, cómo lo recibiste, cómo fue de duro. Voy a ir un poco recorriendo tu experiencia porque es una maravilla y encuentro que es muy enriquecedora y ayudaría a muchísimas familias que a lo mejor tienen que afrontar un caso así. Entonces cuéntanos cómo fue este último, el nacimiento de tu última hija que es Miriam. Bueno, pues el embarazo estaba ilusionadísima porque como ya he comentado varias veces, tenía una enorme ilusión por tener una familia numerosa y tenía por un lado esa enorme ilusión, pero también mucho miedo de que las cosas podían complicarse, puesto que ya esos tres niños, digamos perdidos, fueron ganados para el cielo, pero desde el punto de vista humano pues ya esa experiencia de una incompatibilidad sanguínea, de que ya había tenido tres cesáreas, bueno pues las cosas no eran fáciles, pero manteníamos la ilusión. Ya efectivamente tuve que someterme durante el embarazo a las mismas pruebas que ya en su día me había tenido que someter en Estados Unidos para ver en qué momento del embarazo podía detectarse si había una incompatibilidad sanguínea con ese hijo que esperaba, en este caso fue hija, y tomar las medidas oportunas para salvar su vida. Ya eso lo había vivido en Estados Unidos con embarazos anteriores y entonces que estábamos en Santander, la verdad que yo tenía que encontrar un centro, un médico que por un lado supiera entender de cómo se hacía ese estudio del feto, del bebé, para ver si efectivamente había sufrimiento y cuál era la medida adecuada para hacerlo y tenía que hacerme amniocéntesis para averiguarlo, pero también que iba a ser mi cuarta cesárea con un útero que ya había tenido pues bastantes complicaciones de contracción, de dilatación, de hemorragias y de costurones y de cosas así. Bueno, esto es providencialmente, porque una vez más yo creo que fue providencialmente, una amiga me dice, ah, pues yo soy un médico de Madrid que sabe interpretar muy bien esas curvas que entonces él manejaba ese test, el test de Kuhn, las curvas de Lyle y no sé qué para saber. Y entonces ya nos entramos donde trabajaba este médico y ahí al cuarto o quinto mes de embarazo pues ya empecé a ir a Madrid. Y eso ya fue parte del sufrimiento, digamos, físico y del miedo porque prácticamente cada mes, mi medio o dos meses tenía que ir a hacerme una amniocéntesis. Y claro, la preocupación pues es incompatible, no es incompatible, va bien, no va bien, hasta que llegó un momento en el que efectivamente ya esto está cambiando, ya la analítica está mostrando que aquí empieza a haber sufrimiento, hay que adelantarse y hacer que nazca para sacarle adelante. O sea que ahí yo vi, como realmente estábamos de acuerdo en que había que salir adelante, los medios que se pueden poner para ayudar a un bebé cuando viene con dificultades. Y claro, pues era mucho miedo. Yo en ese tiempo y además en la última vez que me hicieron las pruebas, pensé que podrían también saber y decirme si tenía síndrome de Down, pero no lo quise preguntar. Tuve la premonición, pero no lo dije a los médicos. Y lo que sí fue bastante duro también es cuando ya fijamos en la fecha, ya más o menos teníamos como menos un margen de no superar ya los ocho meses o cosas así del embarazo, pues yo elegí la fecha en la que mi madre había muerto, con la ilusión de que a mi padre le iba a dar la alegría, que fue muy duro la muerte de mi madre y lo que sufrió mi padre. Bueno, pues murió su mujer, murió mi madre, pues ahora una nueva vida en esta familia y elegimos el 4 de agosto para la cesárea. Bueno, pues el día anterior ya fue bastante duro para mí porque uno de los médicos que estaba en el asunto me dice no sé qué va a pasar aquí, no las tengo otras conmigo, este abdomen de este bebé está muy dilatado. Digo, Dios mío, ¿para qué me dicen eso si ya al día siguiente me iban a darse la cesárea? Me pareció una falta de tacto tremenda, ¿no? Bueno, recé todo lo que pude y me puse en manos de Dios, como es lógico. Bueno, pues cesárea y nada más despertarme, le pregunté a mi marido. Es mongólica, que era el término que se empleaba entonces. Como yo no estaba muy bien por todos estos problemas también míos de sangre y de cesárea y todo lo demás, él me lo negó. Pero yo empecé a notar a mi alrededor un ambiente un poco extraño. En lugar del ambiente de alegría que siempre suele suceder cuando nace un bebé, yo notaba algo raro. Y voy a hacer un inciso, un momento, porque a mí me gusta mucho, es que lo describen en el libro que escribe su hijo con ella. Y a mí me parece emocionantísimo este episodio. Él no se lo quiere decir, pero qué bonito es como se lo dice, porque a mí me emocionó tanto que se me saltaban las lágrimas. Cuenta eso, por favor, no te lo vayas a saltar. Bueno, el asunto es que él quería hacerme el regalo por haber nacido. Y se fue a una joyella para comprarme el regalo, que era un reloj precioso que, por supuesto, lo sigo utilizando. Y en ese momento vino el médico, el neonatólogo, y yo pregunté qué tal estaba. Mira, porque la preocupación que teníamos, que tenía yo, porque yo no sabía lo del síndrome de Down, era que estaban haciendo el cambio de sangre, que era para lo que le habían adelantado el parto. Y entonces, ¿cómo va la bilirrubina? ¿Cómo va el análisis de sangre del bebé? Y dice el médico, eso va bien, eso ya no nos preocupa. Y se quedó así en sus medios. Y digo, entonces, ¿qué es lo que les preocupa ahora? Y ahí es donde me di cuenta, pero él no me lo dijo claramente. Dice, no, no, hay otras cosas. Y bueno, hay que hacer análisis. Y yo, en clave, porque estaba mi suegra allí delante, y me di cuenta de lo que estaba transmitiéndome, sin decirlo claramente. Y dije, bueno, ¿qué consecuencias psíquicas pueden tener los resultados de esos análisis? Yo ya había entendido que la sospecha era de síndrome de Down. Y dice, bueno, pues ya veremos, ya no sé qué. Con lo cual, cuando vino mi marido, que esto es lo que yo digo. Efectivamente, le dije, miran, tiene síndrome de Down. Y entonces me agarró, me puse a llorar todo lo que se podía, llorar de la impresión y de todo. Y entonces Jesús dice, tomad, señor, y recibid. Toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento. La oración de aceptación. Y claro, se repitió un poco la historia, pues con otras palabras, pues aceptación de la voluntad de Dios y de lo que ahí teníamos entre manos. Que efectivamente, la preocupación y podré con ello, esa no la quita, pero la serenidad sí. Y estamos en manos de Dios. Y bueno, la misión que Miran ha cumplido en la vida, porque era una niña y le pusimos un nombre Miriam, impresionante. Pero por acá nació con muchos problemas de salud. Entonces, un inciso, porque vemos, queridos oyentes, lo primero que es maravilloso, el paso que dan es ese matrimonio, la aceptación. Se acepta lo que tienes, lo que Dios nos da, lo recibimos, lo que Dios permite. Porque después ella tenía sus problemas porque era su caso. Pero esa aceptación es fundamental, ¿no María Victoria? Bueno, indudable, porque es lo que comentábamos también el otro día, que desde el punto de vista de la fe, las cosas cambian por completo. Nuestras vidas, todas nuestras vidas tienen un sentido. Dios tiene un proyecto para cada ser humano. O sea que eso cambia mucho. Si no, no tiene sentido ni el dolor ni las dificultades. Y claro, a lo largo de la vida, con lo mayor que soy ya, ya he visto cuántas cosas que en ese momento sucedían, no las entendíamos. Luego la repercusión positiva que ha tenido en otras muchas cosas, incluso que no puedo ni imaginarme, y que a lo mejor me viene a cabo de unos años cualquier cosa. Una frase que me han oído, una que han visto a Miran y no sé dónde. Entonces eso ya es general a las vidas. Y entonces sí que creo que el punto de vista de fe, pues muy bien, el sufrimiento humano se sigue teniendo, el cansancio se sigue teniendo, las preocupaciones se siguen teniendo, pero se sabe que eso tiene todo un significado que nos trasciende. Pero que Dios sabe más y adelante con ello. O sea que en esas estamos. Y bueno, fue muy impresionante porque la policita Miran hizo paro cardíaco, se infectó en el hospital. Era un guiñapo, era una especie de gelatina, chicle masticado, una cosa blandenga, una hipotonía muscular, como pocas veces he visto yo. Era un trocito de carne con ojos, una cosa tremenda. Y además las cosas, entre comillas, amables que me dijeron, se te va a morir y si no se muere tendrás deficiencia mental profunda. Qué horror, dejarlos de agua fría, ¿no? Bueno, eso y luego comprobando las dificultades objetivas reales que había, que no funcionaba, que no comía bien, que vomitaba, que tenía aftas, que tenía realmente... Bueno, yo el viaje de vuelta de Madrid a Santander, lo que me costaba darle el vidroncito, bueno, lo que digo, madre mía, ¿qué vamos a hacer? Porque además era baja de peso, ¿no? Que también todo te costaba... Bueno, era prematura al ser de ocho meses, pero claro, conllevaba todos estos problemas de salud, cierta intolerancia, bueno, ciertas dificultades con su estomaguito al principio, y tragaba muchas flemas, y bueno, fue complicado, fue complicado. Muy complicado, muy complicado. Bueno, y después viene el paso de cómo llegas a casa y afrontas eso en la familia, ¿no? Decirlo a tu padre, decirlo a los hermanos, ¿no? Que es muy bonito, ¿cómo lo enfocáis? Bueno, pues mi padre se dio un disgusto grande, y entonces pues se rogó a mis hermanos que, en fin, le daba yo mucha pena, ¿no? Que ya me se hubiera trabajado con dificultades, y que me ayudaran, bueno, él estaba muy afectado, la verdad que estaba muy afectado. Y esa preocupación y tristeza que él tuvo, la verdad que la propia Miriam fue la que se fue quitando con los años, ¿no? La propia evolución de Miriam. Y luego, respecto de nuestros hijos, pues Toya la mayor, pues con su discapacidad intelectual, no captó, ella solamente lo que estaba deseando toda su vida, y rezando, es para tener una hermana. Porque cada vez ya sus hermanos varones jugando, y ella rezando, y estaba deseando tener una hermana. O sea, que eso se cumplió. El chico mayor, José Carlos, es el que entendió un poquito más, que entonces tenía como 11 años, y se quedó tan tranquilo, y dice, pues entre todos le ayudaremos. Ese fue su... Y el pequeño que tenía 6 años, entonces, dice, anda, tiene ojos de chinita. Ese fue todo su comentario. Y luego los incorporamos tranquilísimamente en una vida muy natural, incluyendo la atención temprana, la estimulación preco, los ejercicios, todo lo que empecé yo, entonces ya, a aprender y a hacer. Y ahí, pues, realmente un agradecimiento a Estados Unidos, a la National Down Syndrome Congress y a una asociación inglesa, porque en España, en aquel entonces, había tres libros sobre síndrome de Down. Los tres eran traducciones y estaban basados en personas con síndrome de Down que toda su vida habían estado viviendo en instituciones, con lo cual su evolución había sido muy pobre. Y entonces decían, entre otras cosas, por ejemplo, porque tengo que ir a un seminario, pasó mañana y repasó la literatura, que la mayor parte de las personas con síndrome de Down no aprenden a hablar. Y que si hablan, pues el lenguaje es telegráfico. Y claro, yo tenía que empezar a no creerme esas cosas para poder trabajar en positivo. Bueno, claro, porque es muy importante su reacción ante esta hija que tiene, aparte de positiva, después de las angustias, sufrimiento, dolor, compartido con su marido, lo que impresiona es que sus capacidades intelectuales y de constancia en tu trabajo que decidiste a esta niña, le tengo que, bueno, también gracias a tu hermana que te ayuda, porque ella trabajaba con personas deficientes. Y emplea todo su valía intelectual para profundizar en el tema y ver cómo puede ayudar a esa hija. Y todo el avance que había hecho con Toya, que es su hija la mayor, que también tenía deficiencia intelectual. Claro, es que ya toda la etapa anterior vivida con Toya y las relaciones que tuve con gente especializada, tanto en España como fuera de España, me sirvieron de mucho. Entonces ya era cuestión de enterarme en lo específico del síndrome de Down. Y eso específico lo encontré en Estados Unidos y lo encontré en Inglaterra, gente que ya hay un poquito por delante de nosotros en lo que se llama atención temprana. Y eso unido al sentido común, a seguir estudiando, ya que una cosa muy bonita a nivel familiar, que ahí mi marido también empezó a implicarse. De entrada, entonces era el decano de la Facultad de Medicina y por aquello de prestar más apoyo familiar y tener más ayuda yo con unos y con otros, pues dijo que presentaba la renuncia al decanato porque necesitábamos en casa más horas o más tiempo, más serenidad por parte del papá y del marido. Y eso fue, todas esas ayudas, incluida la de mi hermana, que también me puso también en contacto con determinadas cosas, fueron muy valiosas. Y luego, pues ya eso, porque Dios me ha dado afición para los niños y eso es una cosa también que a mí me gusta mucho y soy una observadora y muy creativa. Y entonces, juntando todo eso, pues ahí organizé un programa de atención que al principio me lo dirigieron para un par de meses y luego ya me dijeron, ya no es que nadie te dirija, tú sí adelante. Bueno, pero fue laborioso, o sea que ahí tuvimos que hacer muchas cosas para fomentar en Miriam muchas cosas, desde lo físico, hasta lo psicológico, pero claro, ahora que le veo con sus 36 años, digo, claro que valía la pena todo aquello. Que valía la pena. Además, es que Miriam es una monada, pues yo la conozco y realmente es una persona educadísima, es, bueno, muy entrañable e impresionante porque, bueno, después seguiremos hablando. A ver, yo quería preguntarle también otras cosas que muy por alto, porque otro día dedicaremos un programa a la fundación. Después, cosas bonitas, por ejemplo, como tu hija un día te pregunta, mamá, Dios, ¿y tú crees que yo fuera síndrome de Down? Eso me parece precioso porque claro, siempre vienen cosas que te sorprenden, ¿no? Y eso, ¿cómo le respondes? Bueno, eso tiene una historia un poquito anterior que es que cuándo y cómo decir a un chico que tiene dificultades. Y entonces, ella nos fue marcando un poco las pistas. Cuando somos observadores, un día vino del colegio diciendo que determinado niño tenía síndrome de Down. Y dije, oye, entonces ya se ha situado. Y empecé a preguntarle, ¿el menganito? Sí, también. ¿Y el menganito no? Sí, tú, no. Y yo también. Eso fue el primer día en la comida. Y nos quedamos ya, mi marido ya sabe, ya más o menos. Acabo de unos días y me pregunto, ¿y eso del síndrome de Down qué es? No podía darle una lección de genética ni de biología, pero más o menos lo expliqué. ¿Y por qué? Y ahí es donde dije, bueno, pues exactamente no se sabe por qué. Sabemos que cada 700 niños que nacen pues no tiene síndrome de Down, pero Dios sabrá por qué no. Y la siguiente pregunta fue esa. ¿Dios si tú querías que yo tuviera síndrome de Down? Y a eso le contesté, pues la verdad, Dios sí, pero yo no. Claro, la verdad. Y ahora, ¿y ahora qué? Y digo, ahora estoy encantada de la vida, que también es verdad. Pero fíjate. Y claro, porque nos llevamos muy bien y nos entendemos muy bien, ¿no? Pero claro, eso fue muy bonito. porque cómo te sorprende y cómo te hace estar pendiente en todo momento. Sí, claro. Y respondiendo la verdad, claro. Porque es verdad que es muy difícil, pero otra cosa también que yo me parece precioso cuando empiezas tú. Es que no quería eso, la fundación otro día, pero sí, cómo, gracias a tu hacer, a tu trabajo, no te puedes quedar solamente en tu ámbito familiar y decides salir fuera para que lo que tú haces sirva a los demás. Bueno, entonces, ¿te importa que también vuelva un poquito a lo que antes hemos dicho que se ha quedado en chito, lo del aborto, un aborto y lo que fuera? Sí, eso sí. Una cosa que a mí me sorprende enormemente en la situación actual es que por un lado efectivamente se está haciendo mucha presión y es social, ya no solamente del mundo sanitario, es social el elegir quién debe vivir y quién debe no vivir o la calidad de una persona, de quién, o sea, por qué un ser humano tiene que decidir sobre la felicidad o no de otro o si la vida de otro vale la pena. O sea, eso es terrible desde el punto de vista ya humano, jurídico, a mí no me encaja, ¿no? Es una cosa tremendísima, pero lo que me parece también un contrasentido, aunque agradezco la parte que me corresponde en plan positivo, es que por un lado efectivamente hay una presión para que no nazcan determinados niños por discapacidad o por lo que fuera, cosa que ya está ahora debatiéndose mucho por la declaración de la UNED hace un par de años, bueno, y sin embargo, gracias a Dios, cuando nacen se ponen todos los medios para sacarlos adelante bien, o sea, que a pesar de que yo y todo lo que oí de Miriam escribí en un momento determinado una carta para que se publicaran en la vez o no que periódico era, dando las gracias a los médicos del hospital en el que nació Miriam en Madrid porque una vez nacida sí que el cambio de sangre, medios extraordinarios para cuidarle para que saliera adelante y bueno, entonces, porque un día antes están deseando que se muera o que yo hubiera abortado y al día siguiente, y eso está pasando hoy en día, que están presionando mucho y tengo muchos testimonios muy cerca, presionando, presionando, presionando y tienen que tener los padres, las madres sobre todo, pero los padres, padre y madre, un valor muy grande para resistirse ante esa presión o tener unas ideas muy claras, pero luego, gracias a Dios, pues se van haciendo, aunque yo también he oído algunas cosas como, ¿total para qué? ¿total para qué? ¿Ponerle gafas? ¿Total para qué? Bueno, eso es, y perdona porque no he contestado a esta última pregunta que me hacías. Sí, porque es verdad que yo quería entrar en eso. Pues lo que sí quiero destacar es eso, que efectivamente en una situación que era real, de dificultades grandes en ese bebé, lo que estábamos haciendo todos, en la familia y lo que estaba haciendo yo, estaba haciendo un cambio fundamental en la vida de Miriam. Entonces, mi planteamiento era, yo digo que científico, la biología, su cromosoma extra, 21, seguía siendo lo que era, lo que estaba cambiando era el ambiente. y entonces ese ambiente es lo que estaba, lo que yo podía contar a los demás porque el ambiente sí que está en nuestras manos. El comprar determinados juguetes o el hacer determinados ejercicios o el relacionarse con un bebé con discapacidad de una determinada manera, estaba cambiando las cosas. No le he quitado el síndrome, como me ha dicho mucha gente, claro que no se lo he quitado, no se lo puedo quitar, yo no hago milagros, pero su vida es más plena, su vida es más humana. Me dijeron una vez, es que con eso que estás haciendo, al hacerle más inteligente, también va a sufrir más, digo sí, y también va a disfrutar más, entonces que vamos a estar todos así como anestesiados o en coma para no enterarnos ni sufrir ni padecer la vida humana que es, entonces tenemos que desarrollar nuestras capacidades, no sabemos cuáles son, pero hay que poner los medios para desarrollarlas todas y ponerlas al servicio de los demás. Como vi que eso funcionaba, dije, lo tengo que contar, como el anuncio de Homo, lava más blanco, pues le decía a mi vecina que lave con Homo que lava más blanco, digo, esto ha funcionado, esto se puede hacer en casa. Y pones al servicio de la sociedad, empiezas a brindar todos tus conocimientos. Otra vez se queda corto, yo no sé si vamos a tener que hacer un tercer programa, yo encuentro que se ha quedado corto porque me da mucha pena no llevar a vuestras hogares y a vuestras cuchas cosas preciosas de su vivir y su ayuda en eso, lo que ella brinda a los demás, cómo le repercute después, y cómo se da la generosidad que tiene. Se nos quedan en el tintero casos como el de Maite, que es una niña, que ellos adaptan en su casa. Entonces, eso es muy bonito de contar, pero bueno, un poquito si tú quieres, haz una conclusión de si merece la pena o no hacer todo esto con tu hija y un poco para los padres que tengan casos cercanos o que lo vivan. Pues yo creo que sí, pero además, la conclusión a la que voy llegando es que lo que tenemos que hacer como padres o como educadores es brindarles las posibilidades para desarrollar sus capacidades, pero no podemos emitir juicios sobre la necesidad de una persona en razón de los logros académicos o intelectuales que haga. Entonces, yo he visto muchas personas con síndrome o con otras formas de discapacidad que si están bien atendidas, bien cuidadas, bien queridas y con unos objetivos en su vida a seguir sus capacidades, su grado de felicidad puede ser muchísimo más alto que la cantidad de gente que está frustrada porque aspira a ser pero me ministro, el dueño de la serie y siempre frustrado. Entonces, no podemos decir la felicidad o no felicidad porque esa felicidad está en el ambiente y en lo que nosotros hacemos en torno, en este caso, a un niño pequeño o a una persona que está en fase de educación. O sea que todos pueden ser muy felices si nosotros somos conscientes de que está en nuestras manos. Y otra cosa, quiero que me lo confirmes tú, se suele decir también que una persona síndrome de Down en la familia aporta un enriquecimiento a nivel del hogar, de calor de hogar, de cariño, de amor, que es impresionante, ¿no? Bueno, yo diría que no solamente una persona con síndrome de Down cualquier persona con unas necesidades especiales, lo que sea, también podría ser una persona mayor, ¿no?, brinda a quienes le rodean el sacar de sí mismos una serie de capacidades que no se creían que las tenían, de aprendizaje intelectual, pero también de entrega a los demás o de ser capaz de afrontar esa situación y llevarla como intermedio. Yo diría con una madre sencillísima de medio cultural, dijo, es que desde que estoy aquí y aprendiendo cómo tratar a mi hija es como si hubiera ido a la universidad de todo lo que he aprendido. Entonces, yo creo que cualquier situación hace que de los padres, en este caso los que son los más próximos a atender, pero también todo el entorno familiar, salen a flote una serie de capacidades que si no hubiesen tenido esa situación, la que sea, no la habían desarrollado, y no sabían que las tenían porque no tenían la oportunidad de mostrarlas. Entonces, en eso es muy asombroso porque he visto yo filas en congresos de padres dando testimonio de qué cosas han sido capaces de hacer que jamás pensaron que iban a ser capaces de hacer. Ay, María Victoria, pues muchísimas gracias de nuevo por tenerte aquí. Se nos queda cortísimo, a mí siempre se me hace el corto el tiempo con ella porque no paro a aprender. Y nada, me despido de ustedes y hasta el próximo día. Muchas gracias.